Suspensiones Cantú Tu mejor opción Ahí va mi troquita Te recomiendo el Mini Super Tadeo Tu mejor opción Encontrará de todo Y en Suspensiones Cantú Ahí va mi troquita Y mi troquita Allá va hasta la troquita de J-Quem Y que soportes que yo voy a manejar Pero ya no voy a tomar Super Tadeo Tu mejor opción Ahí va la troquita Suspensiones Cantú Tu mejor opción 100% recomendable Aquí me van las atenciones Aquí en la solidaridad Suspensiones Cantú Cantú Tu mejor opción En Cantú vas a encontrar de todo aquí Trato de novios Avenida del Niño Y solidaridad Hay mucho carro aquí ¿A quién le van a echar mano? Dios bendiga al dueño aquí Que me va a padrinar Ahí tengo muchos padrinos Soporten Tengo padrinos Tengo padrinos Quiero más a mis padrinos Que a ustedes Que van a estar jugando Pero si los ¿Quién quiere ser mis padrinos? Que me regalen una troca Quiero una troca nueva Quiero una troca mamalona Quiero una troca como esa Alguien que me regale una troca Como esa que me apadrine El día de mi cumpleaños Quiero que tú llegues Diego te voy a regalar una troca Como esa Ten las llaves en todas Y esa es tu troca Porque te quiero Y un celular ultra En otra 23 Se los encargo Y los quiero bastante Yo veo mucho apoyo A los ciudadanos Y ellos ofrecieron varios Junkers mañana Donde rato A conseguir todas las piezas De las trocas Para amar al arte Los quiero chingos Donde a mi novia La chaparrita La de ella Con ella me voy a quedar Adiós Adiós